El incendio empezó por un cortocircuito que hubo en la casa de atrás. A la casa de Taz están pegadas. El fuego, la brisa llevó el fuego y la trajo hacia esta casa. Y de ahí anduvo toda la casa hasta que quemó seis viviendas. Donde habían seis familias. ¿No hubieron muertes aquí en este incendio? No, no. No hubieron muertes porque la casa estaba un poco desolada por causa de un velorio. Las personas estaban cumpliendo con el velorio. Y ese incendio fue como eso de las cuatro y media o las cinco de la tarde por ahí. ¿Por qué sucedió eso? ¿Los bomberos vinieron a tiempo? ¿Pudieron sacar algunas cosas? Cuando los bomberos llegaron ya era tarde. Porque en la casita, en la casa hay una parte de madera. El fuego cogió demasiada fuerza por eso. ¿Tú ves? Y cuando la prensa, cuando vino los bomberos, ya fue tarde, no hubo tiempo de nada. Y todo se quemó. Ahí nos llevábamos nosotros con lo que caigábamos encima porque no estábamos desnudos. Pero ahí se quemó todo. Yo estaba en mi casa y salí porque empezó con un cortocircuito. La luz subió y bajó y yo bajé los switches. Entonces cuando yo salí, la casa que hay detrás de mi casa ya estaba con fuego. Cuando yo salí a avisar a las personas que volví y regresé, ya mi casa estaba incendiada y cuatro más que estaban pegadas de las mías. Ya no había solución. Ya estaba todo quemado, todo. Eso fue en fracciones de segundo. Los alambres, tiraban chispas. Eso fue algo que no se sabe cómo sucedió. No hubo personas... No, gracias a Dios, no hubo nada humano que lamentar. Gracias a Dios. Tenía como en forma de un circuito. La corporación no había venido, se le había avisado, según tengo información, y no habían venido. Y miren la causa. Si ellos hubiesen andado a tiempo, pues no pasa esto siniestro. ¿Cómo se llama este sector aquí? Este sector se llama La Faldiquera. La Faldiquera.